Señor Jesús. ¿Cuántos van a estar el día de mañana en este lugar? ¿Dicen amén? Amén. El día de mañana también el Ministerio de Jóvenes de Jorge Chávez estará presentando un hermoso drama. Ellos se están preparando. Mañana hay un hermoso tiempo aquí con el Señor en este lugar. ¿Dicen amén? Amén. ¿Cuántos nos hemos gozado esta noche, hermanos? Amén. Qué bueno. Quiero agradecer a todos nuestros hermanos pastores, líderes de las iglesias, al pueblo del Señor que se ha dado cita en este día. Para reiterar lo que nuestro hermanito Edgar dice, mañana seguimos aquí en este lugar y creemos que va a ser de bendición. Pero contamos con su apoyo. Queremos que usted mañana traiga un invitado y también estemos orando por esta campaña unida, hermanos. Agradezco al pastor, nuestro hermano Juan Cruz de Nuevo Tayán. Aquí están nuestros hermanitos, han venido con ellos. Nuestro hermano pastor Andrés Cudipuma. A nuestro pastor Adelmo de Nueva Esperanza. Y a nuestro hermano Andrés de Jorge Chávez. Y a todos ustedes, hermanos. Nosotros estamos trabajando para Dios. Y creemos que con sus oraciones, con su presencia y todo lo que implica el trabajo del Señor, aquí se levantará una nueva obra. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Entonces, Dios me les esté bendiciendo. Y mañana temprano aquí para cerrar este tiempo de campaña aquí en este sector de El Polvorín. Muchas bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hermanos, despídense del que esté a su costado. Y díganle que mañana no se pierda esta segunda noche de campaña. Pueden ayudarnos con las sillas también para poderlas guardar. Los hombres pueden ayudarnos con los equipos. Remolito. Gracias. 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 Gracias.